En el municipio de Valle de Santiago se detectaron decenas de casos de niños con la enfermedad de manos, pies y boca, pequeños que asisten a dos escuelas de nivel preescolar. El exantema vírico de manos, pies y boca en la mayoría de los casos es causado por un virus llamado coxaquea 16. Por lo general se presenta en niños menores de 10 años, aunque el virus también lo pueden presentar adolescentes y adultos. Este virus se transmite a través de la saliva, ya sea por estornudos o tos. Los enfermos, como síntomas, llegan a presentar fiebre mayor a 38 grados, presencia de ámpulas en la boca alrededor de la misma, así como en las manos y los pies. Hasta enero es que se va a levantar la vigilancia epidemiológica en las dos escuelas donde se detectaron los 33 casos de la enfermedad pies, manos y boca. En total, la jurisdicción sanitaria informó que han sido detectados 35 casos junto con los dos más recientes que se presentaron el día 3 de diciembre. Además, también la jurisdicción sanitaria investiga otros casos de otras enfermedades en planteles educativos de diferentes municipios. Por ejemplo, en Salamanca se detectó un caso de varicela. El titular de la jurisdicción sanitaria indicó que aunque estos casos no son comunes, sí son propios de la temporada invernal. Para el Salmantino y TV Guanajuato, Lupita Hernández.